No está bien, pero como él me dijo así, yo no lo voy a hacer de que él madrugue. Vamos, vamos. ¡Nos han cortado! ¿Estás serio? ¡Muy! ¡It's a fear! ¡De Zoom! Lime green ball, let's go Go, go, go Ahí sigue tumbando la bola Come on, Lime green, let's go I'm crazy, people are crazy Let's go Behind Taylor Behind Taylor Behind Taylor Behind Taylor Behind Taylor Behind Davis Go, Davis Come on, Sandro ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Anda viajó!